Ten fe, todo llega a su tiempo. Suelta y confía. Mantén tu fe encendida y ten paciencia. No olvides que mis tiempos son perfectos. No andes afanado por lo que te depara el mañana, tampoco te aferres a cosas vanas y efímeras que sólo traerán malestar a tu vida. Suelta y despojate de todo aquello que impida que yo derrame mi bendición sobre ti. Aléjate de los incrédulos y persiste en la oración. Confía en mis tiempos y no te desesperes. Pues muchas bendiciones vendrán a tu vida. Todas las situaciones adversas pronto quedarán atrás. Sólo sé paciente, no temas ni desmayes. Pues yo estoy a tu lado. No pienses que soy ajeno a tus necesidades, yo conozco todo de ti. Puedo ver la carga que llevas en tu corazón, la angustia que te embarga cuando tus finanzas están mal y cuando la enfermedad toca a tu puerta. Pero hoy y ahora, abre tu corazón a mis promesas, a mis consejos. Aférrate a mi palabra, escudriña, ten fe y llénate de mi presencia. Todo llegará a su tiempo. Pondré paz y tranquilidad en tu vida, te colmaré de bendiciones por haber puesto tu confianza en mí. Jamás olvides que yo soy un Dios de poder y milagros. No sólo derramaré bendición y sanidad sobre ti, sino también sobre tu familia, sobre tus hijos y tus padres. Sólo debes confiar en mis tiempos, sé paciente. No pierdas la cordura ni busques caminos fáciles, pues éstos te pueden alejar de mí, hasta destruirte. No dejes de orar, no dejes de escudriñar mi palabra para que jamás seas engañado por falsas doctrinas. No te afanes por las cosas materiales. Recuerda, lo que el mundo ofrece es temporal, pero lo que yo ofrezco es eterno y de bendición para tu vida. Sigue confiando en mis promesas, que todo llegará en su tiempo. Yo nunca tardo ni olvido, sino que soy y seré propicio a cada una de tus necesidades. Todo lo que te han quitado, yo lo regresaré a ti. Cuando veas que hacen mal contra ti, sólo ponlo todo en oración. No temas de lo que pueda hacer el hombre en contra tuya, porque mi presencia siempre está contigo. De los que se aprovecharon de tu bondad, te despojaron de tus bienes e hirieron tu corazón, sólo te puedo decir que ores por ellos, hijo, hija. Sé que es difícil lo que te pido, pero tu corazón no debe guardar rencor. Sé que estás llorando y lamentándote por lo que te está ocurriendo. Pero yo he visto la injusticia que han cometido contigo y ahora vengo a decirte que yo haré justicia en tu vida. Ponlo todo en mis manos, porque has tenido una lucha dentro de ti. Pero has hecho lo correcto delante de mis ojos y ahora te digo con toda autoridad que todo lo que te quitaron, yo te lo devolveré. Regresará a ti multiplicado. Y te vuelvo a decir que no guardes rencor y no actúes con tus propias fuerzas. Tú persevera en mi palabra, sigue orando y date cuenta que la oración de un justo puede mucho, porque mis oídos están atentos a las oraciones de cada uno de mis hijos. Y como padre que soy, junto a ti celosamente, cuando pases pruebas, no me pidas que te las quite, pídeme que te haga más fuerte, que te llene de mi espíritu, que te dé sabiduría para que puedas lidiar con. Mi amado hijo, mi amada hija, descansa tranquilo en mí, que yo estoy guiando tus pasos. Ya no te harán daño esas personas en las cuales confiaste. Yo las alejaré de ti y te pondré personas que me amen y sigan mis pasos. Nunca pierdas la confianza en mí, porque yo soy tu padre y siempre estarás a mi cuidado. No te desesperes, yo estoy a tu lado. Salmo 37, no te impacientes a causa de los malhechores, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Porque como hierbas serán pronto cortados, y como la hierba verde se secará. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová, y él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, y confía en él, y él hará. Exhibirá tu justicia como la luz, y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová, y espera en él. No te alteres por causa del que prospera en su camino. Por el hombre que hace maldades. Deja la ira y desecha el enojo. No te exites en manera alguna a hacerlo malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Pues de aquí a poco no existirá el malo, observará su lugar, y no estará allí. Pero los mansos heredarán la tierra, y se recrearán con abundancia de paz. Máquina limpio contra el justo, y cruje contra el sus dientes, el Señor se reirá de él, porque ve que viene su día. Los impíos desenvainan espada y entezan su arco, para derribar al pobre y al menesteroso, para matar a los de recto proceder. Su espada entrará en su mismo corazón, y su arco será quebrado. Mejor es lo poco del justo que las riquezas de muchos pecadores. Porque los brazos de los impíos serán quebrados, más el que sostiene a los justos es Jehová. Conoce Jehová los días de los perfectos, y la heredad de ellos será para siempre. No serán avergonzados en el mal tiempo, y en los días de hambre serán saciados. Más los impíos perecerán, y los enemigos de Jehová como la grasa de los carneros serán consumidos. Se disiparán como el humo. El impío toma prestado y no paga. Más el justo tiene misericordia y da, porque los benditos de él heredarán la tierra, y los malditos de él serán destruidos por Jehová. Son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Joven fui, y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. En todo tiempo tiene misericordia y presta, y su descendencia es para bendición. Apártate del mal, y haz el bien, y vivirás para siempre, porque Jehová ama la rectitud, y no desampara a sus para siempre serán guardados, más la descendencia de los impíos será destruida. Los justos heredarán la tierra, y vivirán para siempre sobre ella. La boca del justo habla sabiduría, y su lengua habla justicia. La ley de Dios está en su corazón, por tanto, sus pies no resbalarán. Espera en Jehová, y guarda su camino, y él te exaltará para heredar la tierra. Cuando sean destruidos los pecadores, lo verás. Vi yo al impío sumamente enaltecido, y que se extendía como laurel verde, pero él pasó, y he aquí, ya no estaba. Lo busqué, y no fue hallado. Considera al íntegro, y mira al justo, porque hay un final dichoso para el hombre de paz. Más los transgresores serán todos a una destruidos, la posteridad de los impíos será extinguida. Pero la salvación de los justos es de Jehová, y él es su fortaleza en el tiempo de la angustia. Amén.